Regresamos! Hicimos ejercicio que usted no nos vio, ni modo. Y yo sigo sin adelgazar, también sí. Qué magia. Qué magia, oye. Llegamos al triatlón, reparto cartas. Este juego es preguntas y conocimientos televisivos. Aquí está padre porque hay diferentes edades. Miren, les cuento el récord. El que nos ha puesto una friega es Teo González. Los demás, el mago granel, pobrecito, y Javier Ortiz. Javier Ortiz también, sí. Yo le pregunto a Gema, aquí como somos muchos, tendremos chance de una pregunta, una ronda, ¿va? Mira, ¿hay nivel chamacos, cubertos, señor o veteranos? ¿Qué prefieres? Ay, ¿qué será? ¿Cuberto o no señor? Pero a ver, entonces en el puberto es... Mira, chamacos son como milenials. Las pubertas son, depende la edad. Puberto, ¿no? Entonces a lo mejor puberto. Ah, pues puberto. Yo veterano. ¿Veterano? ¿El plano? Sí. Por las preguntas de lo que había en televisión en nuestros tiempos. Ok. Ah, ok. Entonces entonces es veterano, ¿no? O señor, o señor. Sí, claro. Porque no hay muerto. ¿Segura? Ay, a ver, sí o no. Cuando estabas en entrepingos, si era puberto. Si era puberto. Ajá, por eso no. Puberta. A ver. Nombre del miembro más joven de los Simpsons. Ah, pues Maggi. ¡Puntas! Te toca preguntar al mago. Mago, ¿qué quieres? ¿Chamaco, puberto, señor o veterano? Si es para mí veterano, pero si es para los Simpsons. ¡Ese empieza por dos! ¡Jamás por dos! Sí es cierto, tiene dos cabezas ahí normal. A ver, veterano. ¿Cierto o falso? ¿La nave de perdidos en el espacio se llamaba Enterprise? No. Falso. Falso, ¿cómo se llamaba? Era... La de perdidos en el espacio era el de Júpiter 1. ¡Buen! 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 Ok. Ok, aquí, entonces este... Yo, veterano, pues ya estamos. Veterano, ok. Los invitados, ¿por qué no? Ok. ¿Por qué Ignacio llamaba a Mariana, Mariana de la Noche en esta telenovela? Es veterano. Esto dice aquí. No hasta acá. ¿Y si dice eso? ¿Por qué le llamaba...? ¿Por qué Ignacio llamaba a Mariana Mariana de la Noche? De las pocas novelas que no vi, lo voy a confesar. ¿Cuál nombre la es? Mariana de la Noche. Mariana de la Noche. Ah, caliente. ¿Y por qué? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡Fafo! ¡Uno! ¿La respuesta es...? La respuesta es porque se veían de noche. ¡Increativo! 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 ¡Increíble! 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 ¡Ahhh! De los cascos y las losing aseas. ¡Sí! ¡Pasa!" ¡Sí! ¡4! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡Eё! ¡Piá! ¿Pie? No doy una. No doy una. Sigue, sigue. Para Kike. ¿De qué? Cubertos. Bueno, sí. Todavía, todavía. ¿Qué deporte juegan en la serie animada los supercampeones? ¡Basquetbol! ¡Ah! ¡Qué loca! ¡Trusty! ¡Saya Ryan! ¡Otra, otra! Otra por payasos. Otra por payasos. ¿Quién es la pareja que protagonizó la tlenovela Clap? Ándale. Ahí va una. ¿De qué religión era el payaso Krusty en Los Simpsons? Cudió, ¿no? Cudió. Cudió. ¿Después de diez, por supuesto? Yo, veterano. ¿Veterano? A ver, déjame escoger una que esté... Ahora... Están muy fáciles. A ver, veterano. Da medio güey, ¿eh? Que le preguntes va a estar difícil. ¿Qué más cosas tenían Los Monsters debajo de la escalera? ¿Un dragón? Sí. ¿Un dragón? Nunca se veía, pero se veía el juego. Total, el único güey que no contestó bien fui yo. Ay, todo. Pero miren, se van a desquitar en la siguiente sección que es electrónicos. ¡Vamos para acá! ¡Vamos! Les pasa el primer mundo. Todos tendrán su propio récord que aparecerá como ya ven ustedes en los anteriores. ¿Y cómo se juega? Es Super Nintendo de los noventas, para adelante y para atrás, brincas y corres rápido. Ok, va. ¿Quién quiere empezar? ¡Yo! Gema del Toro empieza y dice... ¡Comenzamos! Y aquí viene Gema del Toro arrancando su primer mundo. ¡Ah, mira! Es viciosa, ¿eh? Ella sí es... ¡Ah, caray! Sí, hay alguien que me va a superar. ¡Ah, caray! La moneda... ¡Ah! Es que el formalista no se entretuvo en nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Recio! ¡Se te va a ganar, Guillermo! Sí, ya me ganó. ¿Cuál era tu tiempo? Doscientos y algo. ¡Noventa! ¿Doscientos noventa? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ocho, rápido, siete! ¡Venganos a la emoción! ¡Diez! ¡Gané! 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 ¡Y te paraste! ¡Y te paraste! ¡Sí, paraste! ¡Toma una lieta y ya se cae! ¡No, no! ¡No, porque tú tenías 390. ¡Ahí va! ¡Tiene 2991! ¡Hay que resepearlos, ¿eh? Porque si no... ¡Ah, no! ¿Puedo volver a jugar? ¡No, ya! ¡Ni modo! ¡Te toca así! ¡Es en menos tiempo! ¡Y vas a quedar más! ¡Este es de tiempo! ¡Sí! ¡Te hizo la gachada de que te pararas! ¡Qué poca! ¡O sea, hello! ¡Y vamos a que vayas a hacer caso! ¡Ivan, nuestro querido! ¡Sí! ¿Cómo corro? ¡Con este y este! ¡Y este! ¡Y el bebricas! ¡Con este rápido! ¡Ahí viene el productor! ¡Ay! ¡Cayó de pula! ¡Ah, caray! ¡Ya, caray! ¡Ya, caray! ¡Ya, caray! ¡Oye, son viciosos, eh! ¡Se nota la... ¡No! ¡A mí yo sí me encantaba! ¡A las generaciones! ¿Sabes que yo lo tengo todavía este en el Wii? ¡Pero no lo juego ya, pues! No, pero... ¡Pero ahí está! ¡Pero ahí está, Mila! ¡Mi querido Siri! ¡Ay! ¡Les va a ganar! ¡Y por un bonchicín! ¡Si no se muere aquí! ¡Y! ¡Y! ¡Párate, párate, párate! ¡Sí, no! ¡Y! ¡326! ¡Bien! 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 ¡Y ahora viene el mago! ¡Ah, no! ¡Sigue! ¡No! ¡Sigue muy bien! ¿Por qué? Mi querido Quique Quique se ve vicioso. No, no, no. Quique creció con este. Quique creció con este. Quique es del 85, no más que esta versión es actualizada al Super Nintendo. ¿Ok? Mi querido Quique. Entonces dijimos, ¡Ve, brinca! ¡Sí, pero bueno! ¿Qué empezó? Ahí va Quique. ¿Sabes en qué juego andas tú con esa música? ¡No! ¡Era la... ¡Exacto! Oigan... ¡Ese fue mi récord! ¡No lo acabaste! ¡Qué ruta! ¡Y sigue el mago con el Archibaldo que son uno mismo! Déjenme se lo empiezo. Ok. Ahí va. Háganle buena fama a los magos, por favor. Es más, le muevo la pantalla para que la vea mejor. No, este... Aquí el problema va a ser que el mago tenga una mano. ¡Pues deje de abrazar a Archibaldo! Un abrazo si quieres. Ok. Ese no es pretexto. Hasta a ti no le parecía un abrazo. A ver, sí que trabaja. Cortamos y corremos. Ok. Porque corre más rápido es el Y. Sí. Usted ya pertenece a la generación, pero le va a poner una pliega... Él es de la generación del Atari todavía. No, no. Ahí va. Entonces le echaba un peso a la maquinita y te imaginas. ¡Listón amarela! Y... El mago comienza aquí a pensar aunque sea su hijo porque ya es personal. ¿Aquí acá lo hiciste hacer misiles? Mira más. Me pones una intensidad al anciano. ¡Aaah! ¡La maldición de la familia! Pues el récord se quedó con Gema. El toro... ¡No! ¡Sí! ¡Gemas y nefoy! Ya me dejaron en tercer lugar el día de hoy, pero ya estás invitando gente ahí. Así es la vida. Regresamos después en Teles para un corte, en internet es otra sección, porque viene una visita a fans o a coleccionistas. Así que vámonos para allá. ¡Vamos! ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? ¿Esto es serio?